Bienvenidos a tu canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo usar la cámara lenta de tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo es. La cámara lenta del iPhone te va a permitir hacer grandes videos, de verdad que sí, son increíbles y te va a permitir captar escenas con un drama y con un saborcito, con un toque que simplemente vas a hacer la sensación de tu red social y se van a ver super cool, como que cinematográfico, así como que, uy no sé, como es super cool. En fin, la acción es muy sencilla, simplemente activas tu cámara y le das hasta donde dice cámara lenta, automáticamente le des, simplemente la deja presionada y listo, va a comenzar a grabar y aunque tú creas que pase pocos segundos, va a captar muchísima información que luego en post edición tú vas a poder ver verificar la toma que tú quieres o el pedacito que tú quieras, porque simplemente como es en cámara lenta, pues los segundos ustedes saben que son más largos o están en otra dimensión que yo no sé, pero el punto es que tú vas a poder elegir la partecita que te gusta y vas a poder hacer lo más cool que todos en redes sociales, así que úsalo porque de verdad a mí me encanta la cámara lenta del iPhone porque en verdad es una herramienta súper buena. Si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido solo para ti. No es la Barbie, tampoco la cuenta de la cosa, eso es Miguel de su canal de TenoPi con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.